En la cárcel de tu piel No me des la libertad En la cárcel de tu piel No hay más rejas que esta sed Que aún no acabo de saciar Porque debo de tu ser En la cárcel de tu piel Me retiene la pasión ¿Y por qué voy a negar Que me encanta mi prisión No precisas de un guardián Que me obligue a serte fiel Ni precisas de un papel Para darme a tu verdad En la cárcel de tu piel Prisionero de este amor Carcelera de mi fe De mi gloria o mi dolor Déjame morir así Y si tienes compasión Amor, dájame en tu piel Dame tierra en tu calor En la cárcel de tu piel Me desnudo del pudor Y me asusta comprobar Que no envidio al mismo Dios En la cárcel de tu piel Prisionero de tu piel Prisionero de este amor En la cárcel de tu piel En la cárcel de tu piel Estoy preso a voluntad Por favor Por favor déjame así No me des No me des la libertad En la cárcel de tu piel 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 Hit you when you're down It's a fool's game Nothing but a fool's game Standing in the cold rain Feeling like a clown It's a heartache Nothing but a heartache Nothing but a heartache Nothing but a heartache Love him till your arms break Then he lets you down It ain't right with love to share When you're fine He doesn't care for you It ain't right with love It ain't wise It ain't wise to need someone As much as I depended on You Oh, it's a heartache Nothing but a heartache Hit you when it's too late Hit you when you're down ¡Gracias por ver el video!